No cacho una cura y que no cacho el burra y que No cacho una cura y que no cacho el burra y que Son pecha una razón que ya uita que veras un que Son pecha una razón que ya uita que veras un que No cacho una cura y que no cacho una cura y que Son pecha una razón que ya uita que veras un que Que veras un que veras un que veras un que Ahora, y hay el ojo José Luis Arrullo y Lobo No cacho una cura y que 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 Son pecha una razón que ya uita que veras un que Son pecha una razón que ya uita que veras un que Y te abalaccio, y te abalaccio pa'ísa linda Sentimiento cusqueño Para Canto Andino Internacional Para usted don Víctor Tintaya de Arequipa No cacho una cura y que veras un que Sabor, sabor, sabor al cusco inmortal, sabor a las trece provincias Y el Perú entero señora Marién Tintaya de Arequipa Con la moita de Acomayo para todo el Perú Capuligno y Tustineta Capuligno y Tustineta Tus ojos tienen en la culpa para padecer tanto Tus ojos tienen en la culpa para padecer tanto Y el Perú es el nombre tan bonito con que me engañaste Es el nombre tan bonito con que me engañaste Arriba el Perú Arriba el Perú Y arriba nuestra música andina Y arriba canto andino internacional Arriba el Perú 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 Esa, ay ay ay, esa vueltecita, o vamos, oiga, oiga, por Cusco. Seis, 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 se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los aplausos señoras y señores que ven a La Palma para Condemaita de Acomayo!